Bueno, vamos a escuchar ahora, ya lo planteó, vieron que los radicales enseguida plantean que los que están en la oposición son los otros, así que le toca a nuestra disertante María Inés Tato presentar esas elecciones desde aquel lugar. Yo temí que Vicky se lanzara a hablar de qué piensa un radical y le iba a decir que no era un curso esto, sino una sola reunión. Pero bueno. Bueno, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores de este ciclo por la invitación y por la posibilidad de estar hoy aquí compartiendo con ustedes este tema sobre las elecciones cruciales de 1916. Bueno, como señalaban recién Eduardo, yo voy a aportar la otra campana, es decir, la voz de las fuerzas conservadoras, y trataré de referirme un poco al significado que tuvo la elección de 1916 en la historia de estas fuerzas conservadoras, por lo menos en el corto y mediano plazo. También en ese sentido, como Vicky, me voy a retrotraer un poquito más atrás, no tanto, pero bueno, señalar por lo menos el rol que juegan estas elecciones para el proyecto reformista que se inaugura con Sainz Peña. Y para esto quiero referirme también a una imagen que a veces está muy establecida sobre lo que es el llamado conservadurismo o liberal conservadurismo, es decir, todo el espectro de fuerzas conservadoras que a veces son vistas como una fuerza monolítica. Se habla del orden conservador a menudo, no digo que actualmente los estudios no estén demostrando lo contrario, sino que la tendencia es saber al orden conservador como un orden compacto, monolítico, jerárquico, que funciona aceitadamente a partir de los liderazgos del gran elector que es el presidente de la nación y de los grandes electores que son los gobernadores a nivel local, pero en realidad es un orden que está muy fragmentado, que tiene muchas tensiones internas, que están caracterizados por fuertes liderazgos personales, por la competencia de diferentes caudillos, y en ese sentido está basado en un sistema de alianzas bastante inestables. Un régimen que podemos decir se inicia hacia 1880 o por lo menos se va estabilizando hacia 1880, pero que tiene crisis internas. Y tal vez la más conocida, la más cercana al periodo que nos ocupa es la crisis que hubo entre Julio Argentino Roca y Carlos Pellegrini, que implicó en ese sentido un golpe fuerte para el funcionamiento de este orden conservador. Me retrotraigo ahí en realidad para señalar un poco cuál es el espíritu o parte del espíritu de la ley San Espeña en ese sentido. Todos sabemos que la ley San Espeña se enmarca en un proyecto reformista que es muy caro a las élites del periodo, que como también ha trabajado Eduardo Zimmerman, ha tenido que ver con una reforma en lo que se refiere a la cuestión social, también una reforma que tiene que ver con la cuestión nacional, con la creación de ciudadanos. Pero también en ese aspecto puede leerse como una ley que trata de modernizar el sistema político en sintonía con los cambios que se van dando a nivel internacional y llevar, diríamos, al país de esa república posible que plantea Valverde a la república verdadera, en el sentido de una democracia que funcione con una participación amplia de la ciudadanía. Ese sin duda es uno de los móviles del proyecto de San Espeña de crear la ley que posteriormente llevará su nombre, pero también San Espeña está motivado en cierta medida por la propia crisis del orden conservador, es decir, por esa fragmentación que uno diría es endémica al orden conservador y lo que él busca con la ley es plantearle un desafío a las propias fuerzas en el sentido de estimularlas a organizarse, a reorganizarse, a dejar de lado las disidencias internas y armar un partido que también ha aparecido en la exposición de Vicky, es muy propio de la época, la idea del partido orgánico, del partido de ideas, del partido moderno. La idea de que un partido moderno debe basarse en una plataforma, en un programa, debe dejar de lado el peso de las personalidades, de los líderes y debe ofrecer propuestas programáticas concretas. Entonces, en ese aspecto, el proyecto de San Espeña, que a veces se ha llamado la quimera de un romántico, la idea de despertar en cierta forma a las fuerzas conservadoras a partir del planteo de este desafío, que es el desafío de, perdón, de básicamente competir libremente, la libre competencia electoral, porque la ley, todos sabemos que tiene como previsión el sufragio universal masculino, secreto, obligatorio, y yo creo que dentro de estas disposiciones el sufragio secreto es importante a la hora de proveer de garantías para la libre expresión del voto, para independizar, si se quiere, al votante de las coacciones que eran propias de las triquiñuelas del orden conservador. Pero también otra de las disposiciones de la ley, que tienen que ver con el sistema de lista incompleta, también funciona en el mismo sentido, es decir, decir a los conservadores, ustedes tienen que competir para dar la representación a las minorías, en este caso a la primera minoría, entonces eso también implica un nuevo dilema que tienen que enfrentar, cómo organizarse para poder garantizar una participación transparente, ampliada de la población y competir libremente en elecciones. En ese sentido, la elección de 1916 es, en ese aspecto, el primer test a nivel nacional o presidencial, como señalaba Luis Alberto, es decir, ya desde 1912 se van dando elecciones parciales como las de Santa Fe, que mencionaban también, pero recién en estas elecciones es cuando se van a aplicar para la elección de electores de Presidente y Vice, tengamos en cuenta que no había elección directa del Presidente de la Nación, sino que interviene el Colegio Electoral. Entonces, desde esa perspectiva, desde la historia de estos intentos de reforma, de intentos de ayornamiento, diríamos, de las fuerzas conservadoras, 1916 es un rol, un momento crucial que tiene, es el momento de definir qué tan bien está funcionando ese proyecto de esa espeña, si realmente las fuerzas conservadoras están a la altura del desafío de esa libre competencia electoral. Bueno, evidentemente, la respuesta a nivel de resultados es que no pueden responder favorablemente al desafío, efectivamente el radicalismo se impone, aunque hay que aclarar también que es un triunfo bastante ajustado en el Colegio Electoral y bastante arduo de lograr. No es el plebiscito de 1928 en el cual Irigoyen arrasa, que tiene un mayor apoyo aquí, es hasta último momento la posición de los electores santafesinos, la que va a terminar de definir cuál es el panorama. Pero bueno, lo cierto es que también desde ese ángulo, desde el ángulo de los resultados, las elecciones de 1916 van a ser claves para las fuerzas conservadoras porque van a significar el paso de ser oficialismo a ser oposición. Un paso que uno puede decir, en realidad tiene sus bemoles, tiene sus ventajas y sus desventajas. Como señalaba también al comienzo de la presentación Luis Alberto, la coyuntura que le toca gobernar a Irigoyen no es sencilla, a partir de todos los coletazos locales que tiene la Primera Guerra Mundial en lo económico, creando una recesión realmente muy profunda y una crisis social importante. Pero además, a veces, no siempre, pero a veces el rol de oposición es más cómodo, es más fácil cuestionar las medidas de gobierno que gestionar diariamente los problemas que implica administrar un país. De todas formas, obviamente, para las fuerzas conservadoras, este es un consuelo un poco básico, es un golpe fuerte desde la perspectiva de su, diríamos, autovaloración. ¿Por qué? En primer lugar, uno podría decir, ha sido una derrota, han perdido, pero lo que han perdido es la presidencia. En realidad no es poco, pero quiero decir con esto, esto tiene un valor simbólico, un valor institucional. Pero los conservadores van a mantener o a conservar, valga la redundancia, todo un conjunto de resortes de poder que, de todas formas, le van a permitir ejercer presiones sobre ese nuevo gobierno. Están desplazados de la presidencia, pero conservan el control de la mayoría de los gobiernos provinciales. A partir de ese control de los gobiernos provinciales, también van a conservar el control del Senado, porque en ese entonces los senadores eran elegidos por las legislaturas provinciales. Y hasta 1918 también van a tener el control de la Cámara de Diputados. Es decir, el radicalismo sólo entonces va a conseguir una minoría, su propia, ser minoría propia, tener su mayoría propia, perdón. En ese sentido, entonces, podemos decir que los conservadores mantienen todavía la capacidad obstruccionista y la van a ejercer efectivamente en este contexto, en el contexto del Parlamento, en el contexto de la prensa, en el contexto de diferentes mecanismos de crítica hacia algunos de los rasgos del radicalismo que había señalado también previamente Vicky. Y además del golpe institucional que puede significar la pérdida de la presidencia, está también el impacto que tiene, diríamos, sobre la percepción de las fuerzas conservadoras. Ellos sienten que han sido desplazados por una nueva élite política, por una élite plebeya, por una élite que justamente, también volviendo un poco a lo que se planteó en la introducción, se la ve como una nueva casta social, una casta social diferente. Cuando uno se pone a analizar en realidad la extracción social de muchos dirigentes radicales, no es muy diferente de la de los conservadores. Y también, en muchos casos, tampoco sus bases son del todo distintas. Pero la percepción que rige desde las fuerzas conservadoras es que estamos rodeados de parvenus, de plebeyos, de advenedizos, de sectores ligados a la inmigración, los hijos de los inmigrantes, de una nueva élite que no tiene experiencia administrativa, que han estado todo el tiempo en la abstención revolucionaria y nunca han gestionado, que son incapaces, que no tienen un programa, realmente un programa de gobierno. Aparecen de nuevo aquí reiteradas estas críticas que marcaba antes Vicky, la idea de que el partido es una suerte de rejunte de sectores que tienen un carácter absolutamente impreciso. El programa de Irigoyen, como él mismo lo señala a veces, es la Constitución Nacional. No es poco en lo que es la historia argentina, pero tampoco es muy claro, muy preciso en cuanto a las medidas concretas. Y en ese aspecto es algo que estas fuerzas conservadoras entonces van a retomar, esta crítica al radicalismo como los recién llegados que desplazan a los verdaderamente capacitados. Y en ese aspecto hay toda una reconstrucción retrospectiva, idealizada, de lo que fue el orden conservador como una edad dorada. Y no sé cómo estoy de tiempo tampoco. Bueno, entonces puedo hablar un poquito más del desafío concreto que le implica el haber quedado fuera del gobierno a las fuerzas conservadoras, y que es el desafío que le había planteado el mismo Saez Peña. Es decir, cómo organizarse, cómo articularse, cómo configurar un partido de alcance nacional que represente la cosmovisión conservadora. Y en ese aspecto es algo que es una tarea que ya habían emprendido estas fuerzas con vistas a la elección de 1916. Ya en diciembre de 1914 se había constituido el Partido Demócrata Progresista, bajo el liderazgo de Lisandro de la Torre, que trató de justamente aglutinar a diferentes agrupaciones y dirigentes de todo el país en torno a un proyecto de partido efectivamente orgánico. Tiene su plataforma, tiene una imagen tendiente a emanciparse de los liderazgos individuales, pero que de todas formas va a tener una fuerte crisis interna. Es decir, se va a llegar en 1916 a postular una fórmula presidencial que va a encabezar Lisandro de la Torre, posteriormente hay cuestionamientos internos de las fuerzas conservadoras, en el colegio electoral hay una división, después de la Torre renuncia a su candidatura, es decir, hay toda una serie de crisis interna de esa agrupación que se pretendió crear para enfrentar en las elecciones al radicalismo, que se va a prolongar. O sea, llega en 1916 en el colegio electoral a quedar demostrado que esa unidad conservadora no se va a poder llevar adelante y que es necesario un trabajo posterior de organización. No quiero avanzar demasiado en el periodo, pero en realidad a lo largo de la década del 20 hay tentativas de configurar ese partido conservador. Ya de por sí de la Torre se va a mantener al margen de esas iniciativas porque va a decir el partido demócrata progresista es liberal y es progresista, los demás son reaccionarios, nosotros estamos con un proyecto de país que busca incluir, los conservadores buscan una vuelta atrás. Entonces hay ya en ese aspecto de un distanciamiento con este primer intento de organización, vamos a tener la formación de la concentración nacional de fuerzas opositoras en 1921, una confederación nacional de las derechas en el 28, pero en realidad ninguna de estas agrupaciones logra alcanzar un carácter nacional ni logra ser competitivo. Es decir, ese es el problema que es endémico que le va a generar la elección del 16 a los conservadores que es demostrar su incapacidad de organizarse como partido moderno a nivel nacional y de poder ejercer una influencia concreta a través de las elecciones. Por eso también, en cierta forma, no digo que todas las fuerzas conservadoras lo hayan hecho, pero gran parte de ellas por lo menos ha estado muchas veces optando por métodos que uno diría son extraelectorales, por llamarlo de alguna forma, de influir en el gobierno nacional que es el recurso al golpe de Estado, es algo que a lo largo del siglo XX muchas veces estas fuerzas ensayan como alternativa a la imposibilidad de competir satisfactoriamente con el radicalismo. Y lo interesante, para ir concluyendo, es que esta debilidad organizativa, esta endeblez que tienen las fuerzas conservadoras, es notable que no pueda superarse a pesar del desafío formidable que le significa a la figura de Yrigoyen, porque efectivamente si hay algo que unifica a todas las fuerzas conservadoras más allá de las rivalidades personales o de los matices específicos de cada proyecto es el antirigoyenismo profundo que van a tener. Y a pesar de eso, no logran dejar de lado esos factores de división y no logran articular una opción, una alternativa viable. Y eso va a quedar muy claro durante la presidencia de Alvear, donde al ser más fácil, más fluido el diálogo entre oficialismo y oposición, las fuerzas conservadoras se van diluyendo y ya van dejando prácticamente de lado ese objetivo de organizarse y de competir electoralmente con el Yrigoyenismo. No sé si me queda más tiempo, yo simplemente quería un poco marcar esos tres elementos principales que me parece que tienen que ver con el legado o el impacto que deja 1916 en el desarrollo de las fuerzas conservadoras. Muchas gracias.